Ampliación de Centro de Salud de Ato Pilón Corregimiento de Ato Pilón, Distrito de Mironol Construcción de un nuevo módulo completo para el puesto de salud Estructura, paredes repelladas, ventanas de celosías, banca de hormigón, puertas, cielo raso suspendido de fibra mineral, cubierta de techo de cardiolas y láminas esmaltadas Mi nombre es Araceli Vargas, encargada aquí del puesto de salud como enfermera técnica Le damos las gracias al PRODEX por la ampliación del puesto de salud donde se van a beneficiar ocho distritos porque ya vamos a tener médicos y una buena atención para todo el distrito Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Montezuma Yo vivo en esta comunidad aquí mismo, al frente del acueducto, digo, del centro de salud Me siento contento, verdad, porque para mí es un progreso que estamos viendo un puesto de salud nuevo con la ayuda del PRODEX, verdad, y queremos más atención de los médicos ya como no queremos, no tenemos que ir tan lejos para poder llegar a un hospital Yo creo que con la ayuda del gobierno hemos tenido esto, así que lo siento contento Aquí en la comunidad de Pilón, en el corregimiento de Atopilón, mi nombre es Irene Flores Le agradezco por la ampliación de este centro de salud en Atopilón porque sabemos que aquí hay un aprovecho entre nosotros aquí porque aquí nos hace un edificio para ir a San José a un centro de otro lado y entonces es un aprovecho para nosotros Estamos aquí en la comunidad de Pilón, estamos muy agradecidos por la ampliación del centro de salud Y buenas tardes, como vino el PRODEX acá con el proyecto de ampliación Estoy muy contento que ha venido el PRODEX Y a la vez, ve todo el PRODEX va a apoyar y va a venir el médico Estoy muy bien y a la vez estoy muy contento con las pacientes que van a venir Y así quedamos, era puesto de salud pero ya como hay ampliación del PRODEX Y bueno, también estaremos bien ahora, necesitamos al médico que nos va a venir a apoyar Y agradecemos al gobierno que nos está ayudando, que nos está ampliando el puesto de salud Gracias a que esta aplicación, esta pelón, corriente de Mironó Y traído un proyecto de esta comunidad, corriente así que esta único beneficiado para sus pueblos Así que ahorita yo estoy acá y instalado en el puesto de salud en PRODEX Y así gracias también para bienvenidos a todo lo que son pueblos y así beneficios a ver Lo único que voy a agradecer hasta ahora, el tiempo es, gracias